Miguel Cabrera conectó un imparable y una empujada con los Tigres de Detroit y está muy cerca de romper nuevas marcas en las grandes ligas. Esto y más en el episodio de Arepa Power. Un placer saludarles, soy Albert Piña. Miguel Cabrera volvió a la alineación de los Tigres de Detroit el viernes 23 de septiembre ante los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, como saben, el Tigre Mayor siempre quiere demostrar que puede rendir con el Madero y bueno, lo hizo desde el primer inning con una empujada gracias a un roletazo a la segunda base que permitió la anotación The Right Green. Pero esto no quedó allí. Miguel, en el tercer inning, consiguió un imparable por su banda preferida, como lo saben, que es el Jardín Derecho. Y bueno, pudo ya alcanzar su imparable 3082 de su carrera. Eso quiere decir que solamente quedaría a 7 de Ichiro Suzuki, quien se encuentra en la posición número 24 de máximos hitadores en la historia de la MLB. Pero como dijimos, en su primer turno también registró una nueva producida, es decir, la 1843. Y quedó solamente a una impulsada del puesto número 14, donde está la leyenda de los Medias Rojas de Boston, Carl Jastrenki. Con esta actuación vemos que Miguel Cabrera sigue rindiendo y ya tiene 95 hits y 39 empujadas. ¿Será que el maracallero puede completar esos 5 hits y alcanzar una nueva campaña de 100 imparables en la Grandes Ligas? Déjame saber lo que sería tu comentario. Y bueno, si logra llegar a los 100 imparables sería su campaña número 17, ya que se encuentra disputando su vigésima temporada de las mayores. Y en el partido de este sábado estará nuevamente de titular del conjunto Bengali. Pero bueno, está también a 7. Si logra los 100 imparables, todos vamos a ligar que pueda romper el récord de Ichiro Suzuki en este 2022. Parece imposible, pero bueno, sabemos que para Dios las cosas a veces son posibles. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita y nos vemos en un siguiente episodio de Arepa Power.